Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias. Bueno Gonzalo, vinisteis el año pasado al Festival de Málaga en el espacio 5 Minutos de Cine a presentar este proyecto y, pues como no, tenían que estrenar este proyecto aquí en este festival. ¿Qué supone para ti que la carta de presentación se haga dentro del marco de este festival? Pues mira, yo te digo que de todos los festivales que hay en España, creo que Málaga era el que más se adecuaba al tipo de película que hayamos hecho y por otro lado, bueno, el año pasado durante el rodaje nos escapamos un día para venir aquí a Málaga a presentar la película, vino todo el elenco y presentamos un teaser de lo que ya habíamos rodado hasta ese momento y para nosotros era muy importante que la película pudiera estrenarse aquí y aparte, yo no es la primera vez que vengo y para mí es algo especial este festival. Es muy especial y además para presentar tu primera película. Sí, mi primera película como director efectivamente, ya te digo que a Málaga le tengo mucho cariño, había venido otras veces, en el 2012 estuvimos con la película Los niños salvajes, nosotros éramos coproductores de la película y nos llevamos el máximo galardón, ganamos la viznaga de oro, entonces muy contento de estar aquí en Málaga. Gonzalo, como director, uno pues imagina el proyecto de una manera antes de rodarlo, luego rodándolo se lo imagina a lo mejor de otro y luego cuando termina el producto, pues a lo mejor a veces es como se lo imaginaba, que yo creo que eso es lo mejor ya de todo, o a veces pues es mejor de lo que se imaginaba o le faltaban algunas cosas. Tú una vez que lo has terminado, lo has visto en pantalla, ¿qué sensaciones has tenido? Mira, yo te digo, por un lado, una película cuando se termina, nunca, nunca, o sea, te digan lo que te digan, nunca es como tú la tenías prevista, es decir, unas cosas serán mejores y otras cosas serán peores, pero no todo, y el espíritu estará ahí, pero siempre las películas son obras vivas y cuando tú la escribes eres una personita ahí con tus ideas en la cabeza, pero luego hay un equipo muy grande detrás, cada uno aportando su talento y eso hace que la película cobre vida, entonces por mucho que uno quiera tenerlo todo muy atado, además yo soy de los que me gustan las cosas muy atadas, luego es como un caballo que hay que controlar. Y cuanto a cómo me siento yo con la película, pues mira, el tema es que esta película tiene tantísimos giros la historia que, claro, cuando uno la ha visto ya 40 veces, como era mi caso en la sala de montaje, llega un momento en que pierdes un poco la perspectiva de si realmente lo que has hecho funciona o no. Entonces, cuando terminamos la película yo estaba satisfecho, pero sí que es cierto que una vez que pusimos la película en el Festival de Miami y gustó como gustó allí, mi satisfacción se tornó en alegría y estoy realmente muy contento con el resultado. Eso es importante. ¿Cómo fue el rodaje? Creo que habéis estado rodando en Sevilla. Cuéntame, ¿hubo dificultades, calor, no lo sé? Cuéntame. No, 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 pues realmente hizo frío. Bueno, empezamos con frío porque se rodó durante esta misma época. Empezamos con frío y terminamos ya con temperaturas casi de verano. Fueron seis semanas de rodaje y de febrero a abril. Y la verdad que fue bastante bien. Hicimos un grupo muy compacto y rodamos en localizaciones muy emblemáticas. Rodamos en el Puente Triana, rodamos en el restaurado de la universidad, que es un sitio increíble. Y también está la anécdota de que muchos de los interiores que se ven en la película se construyeron en un edificio en el que se han rodado películas como Carmina y Amén, de Pago León. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de actores? Pues mira, el proceso de selección realmente lo que hacíamos era utilizar la televisión como escaparate, porque creo que la televisión es... estás viendo pruebas de casting continuamente. O sea, estás viendo el trabajo de los actores en el día a día, estás viendo su evolución. Y cuando tú tienes personajes planteados sobre papel, vas viendo y acotando a ver qué actores podrían encajar en eso que tienes escrito. Y fue un poco la televisión muy importante a la hora de elegir actores. Luis Fernández, Javier Hernández, Aura, Maxi, estaban muy claros desde el principio que quería contar con ellos porque creo que podían identificarse muy bien con sus personajes. Y Alvaro Gordejuela es un descubrimiento, un descubrimiento de casting muy bueno, de lo que estoy muy orgulloso. Y bueno, Miguel Ángel Solá es un grandísimo actor, un veterano, siempre había mirado su trabajo, hacía mucho que no rodaba ninguna película, pero a la hora de elegirlo fue más complicado porque el problema es que quedan pocos actores de su generación. Hace un par de años fallecieron muchos, fallecieron Luis Galeardo, fallecieron una serie de actores, Pepe Sancho, una serie de actores de su quinta, que a lo mejor podrían haber sido un buen profesor Espinosa, pero que lamentablemente nos quedamos sin ellos y entonces a la hora de elegirlo recurrí a Patricia Ferreira. Un día la llamé y le dije, mira Patricia, tengo un problema porque no sé muy bien qué actor podría hacer el personaje de profesor Espinosa. Patricia conocía el guión, conocía el proyecto y me pasó un listado de diez nombres, pero muy separado de todos ellos estaba el de Miguel Ángel Solá y cuando le pregunté por qué Miguel Ángel Solá me dijo porque es el mejor de todos y por eso lo elegimos. Un gran actor. ¿Y cómo ha sido tu experiencia dirigiendo a esos actores? ¿Cómo eres? ¿Te gusta llevar todo muy ensayado y luego en rodaje ceñirte bien a lo que se estaba ya planeado? ¿O no te importa que te propongan cosas nuevas una vez que estés con el ambiente, con el vestuario, con el decorado? Cuéntame. Pues, hombre, a mí me gusta tener los ensayos bastante planteados como son las escenas. Es verdad que luego a la hora de colocar la cámara en un punto u otro quiera que no, a lo mejor puede hacer variar el movimiento, lo que es la coreografía de actores. En cuanto a texto, tengo un guión escrito que evidentemente es la guía y hay ciertas partes que hay que decir sí o sí para que la historia funcione, pero sí que me gusta mucho que los actores aporten porque llega un momento en que los actores conocen a sus personajes, casi tanto o más que yo y me plantean cosas que igual yo no hubiera pensado pero que tienen muchísima lógica porque se los preparan muy a fondo. Y bueno, yo creo que es un trabajo de conjunto y el resultado está ahí. Un trabajo de equipo, ¿no? Yo quiero saber, pues, ¿qué le dirías tú al público, no? Que ya le empieza a sonar esta película porque está en este festival, porque tendréis fecha de estreno, imagino, ¿no? Sí, el 3 de julio. El 3 de julio. Pues de aquí al 3 de julio para que ya les entre ganas de verla. ¿Qué le dirías tú que van a ver? ¿Por qué tienen que ir a verla? Pues mira, yo creo que es una... O sea, creo que tienen que ir a verla porque es una película de suspense con mucho humor pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo creo que se van a pasar van a pasar un rato muy entretenidos. Creo que desde que empieza la película hasta que acaba se te pasa el tiempo volando y creo que no se van a repetir pero creo que se van a divertir mucho. Es más, igual repiten y van otra vez a verla. Pues bueno, eso sería genial, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno Gonzalo, que tengáis muchísima suerte con la proyección esta noche en este festival con los premios y eso, y que la gente vaya a verla luego el 3 de julio a las pantallas. Mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.